boli ludo no sé si lo notan pero está aquí el avión cubierto de hielo mamadera donde metí bienvenidos a un capítulo más en topo por el lindo hoy volvamos a ir a rusia vamos exactamente a la ciudad de kazan y tenemos un viaje larguísimo muchísimas horas vamos a parar en san pablo después en estambul donde vamos a poder salir del avión y luego a kazan tenemos para darle largo y tendido noche cálida de 6 a 31 grados está haciendo y en kazan me esperan 22 bajo cero casi 60 grados de diferencia en un día vamos viajando por turquish airline creo si no me equivoco es la primera vez que tomo esta aerolínea para enchufar la computadora maldita sea eso solo para los de primera me parecen para los que viajamos en turista no el avión va vacío este avión va a ser mezcala en san pablo ahí va a subir más gente para estambul y eso supuestamente lo va a llenar miren esto en la economía de turquish hay perfumito ahí vamos aromas turcos bajas todo así sexy y atrevido después del avión ah miren también hay body lotion ahí para suavizar las manitos hay un asco pero bueno primer comida de acá ahora sí sabruchito se escuche de berenjera está muy bueno no parece así que la comida de avión hemos llegado a san pablo primera escala que no podemos salir del avión los que seguimos para estambul no puedo enchufar la compu y yo estuve ahí viendo el entretenimiento de esta pantalla que es muy loco porque miren tiene hay dos cosas que me sorprendieron mucho una el invest on board que es una locura te dicen vas a tener tiempo libre no se puede usar el celular no se puede cargar la compu mirate un vídeo sobre diferentes startups diferentes emprendimientos y si querés podés invertir en cada uno de ellos es espectacular lo tendría que hacer la argentina esto y otra cosa que tienen además de que te va diciendo los horarios de redes y cuánto falta es que puedes estudiar el corán acá completo yo ya me leí hasta el capítulo 3 no sigo más porque me voy a convertir al islam está en árabe y en inglés no hay versión en español pero bueno señores pasajeros por favor comproben que no olvidan objetos personales en el bolsillo del asiento como el teléfono móvil u otras pertenencias compañeros sean bienvenidos al aeropuerto internacional de san paul y en estos momentos estamos en procedimiento de seguridad les pedimos por favor que permanezcan sentados en sus asientos el uso de los baños no es permitido en los próximos 20 minutos muy loco esto pero que tiene mucho sentido en este momento no podemos ir al baño ni pararnos ni nada y están corroborando que el equipaje que quedó acá arriba le pertenece a los pasajeros que están acá no sé si yo tengo mi carrion ahí arriba no me voy a preguntarme che ese carrion es tuyo si voy a decir por qué porque por ahí una persona viajó dejó algo sospechoso en la cabina y se fue te vine a limpiar ahí con la aspiradora dale que va eh buenísimo esto nunca lo viví dos horas acá sentados esperando sin que la mesa mueva a ningún lado pero por suerte no ha subido nadie en estos dos asientos vamos vamos topo ah bueno bueno te dan el estuchecito cómodo quien viaja en primero vamos a hacer el unboxing acá cepillo de dientes y dentífrico no, manchinelita no, esta te está quedando para la topo vida real el antifax para los ojos que en realidad me incomoda mucho y no lo uso es un par de frías y algo que no sé qué es pero es vegano y la bolsita ahí que está, está buena para llevar cosas es turkish, me sorprendió esto se lo dan como a la primera clase o antiguamente trabajaban en económica pero acá mantienen esto de darte el presente así como critiqué lo del enchufe van a gloreo el merchandising estoy viviendo uno de los partidos del mundial en vivo desde el avión yo esperaba que haya cena pero bueno es desayuno pero es un estilo de desayuno honda cena podría ser y eso de ahí que parece carne le acabo de preguntar al chabón y esto es pollo el menú vegetariano poseerá un pollo un desastre turkish es cualquiera no, 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 no tiene sentido uno que confía en la manipulación de alimentos de las aerolíneas no se puede confiar en la manipulación de turkish todo muy lindo la bolsita que se yo y las cosas esenciales como garantizarme la comida vegetariana habiéndola pedido y todo nada que la estoy pidiendo ahora la pedí, la encaragué hace días y no me la dan después no hay wifi diciéndote que hay wifi pidiendo pagar no me deja pagar no me deja registrar mis hijos bueno, no anda no anda así no funciona y uno viaja acá y paga para poder laburar con eso para chocar la computadora tampoco es como que es todo en la apariencia pero después a la hora concreta de funcionar bastante desastroso el servicio eh ya estamos en el aeropuerto de Jambul dicen que es el centro de conexión mundial y es verdad miren la cantidad de vuelos que salen de acá todas las ciudades que hay impresionantes y recién cuando salimos del avión había tres personas onda servicio secreto onda alerta aeropuerto ahí pidiendo el pasaporte a personas vamos a decir jóvenes como a mí afirnos estaban parando así varones solos sin familia no sé si estaban buscando a alguien o que se yo porque nos pidieron el pasaporte lo revisaron y bueno los que estábamos ahí al menos seguimos no respeto las reglas de la escalera que vengan ni las TVJs bueno vamos en este aeropuerto hace unos 3-4 años si no me acordaba de que era tan gigante es enorme si tenés una conexión y poco tiempo sonaste tenés que correr pero Usain Bolt es gigante pero gigante gigante ya he pasado a la parte de transbordo de este aeropuerto que nunca estuve en esta parte porque la vez que vine salí directo y nunca tomé un avión desde acá así llegué acá y bueno nada no conocía esta parte que es increíble es un mega archi super gigante shopping Sir Chandler se hizo un video de todos los restaurantes del aeropuerto de 6 no ha tardado una hora y media en recorrerlos acá no te alcanza la vida más o menos oh miren ahí venden delicias turcas guaclav encima son las 11 de la noche así que está casi todo abierto no es como en otro lugar en el mundo donde el aeropuerto de Nueva York a la 9 de la noche cerró todo acá debe ser las 24 horas con vida incluso tiene hoteles acá adentro para servirte agua agua caliente como toman los chinos también o agua caliente para el mate tenés ahí el dispenser me mata que los baños de hombre tienen este cosito para que lo van despispiando aquí al lado buenísimo lo tienen que poner en constitución esto ah no hasta un museo tiene en el aeropuerto oh maldita sea el museo está cerrado nooo igual somos dos personas nada más las que nos asombramos hasta el museo el resto de los pasajeros está perdiéndose en ese arsenal de mercancías que hay abajo y fui a averiguar por las duchas que también están acá pero te cobran 13 euros nah prefiero llegar todo chivado y roñoso miren la defensa en estos sellones la tele para ver el partido ah bueno tienen un siestódromo nap zone voy a filmar con carpa porque hay gente durmiendo nah miren lo que es es la bristol con vista una pista si bien tengo 4 horas de espera no quiero perder el tiempo y decir bueno me pongo a recorrer y después estar a las corridas para llegar a la puerta porque no debe estar nada cerca lo bueno es que lo máximo que voy a tardar de acuerdo a ese cartelito llegar a una puerta es 22 minutos son las 11 monedas mi vuelo sale dos y media estamos bien estamos bien una crítica a este aeropuerto es que no tenes wifi libre cuando te conectas te pide tu número de teléfono para mandarte un código que se yo a mi no me llego nunca y están estas maquinitas acá que escaneas tu pasaporte y te dan una hora gratis ahí me dio el código me voy a conectar con el celu pero tengo una hora nada mas ahora lo que no veo es un lugar cómodo para sentarme a laburar con la compu ah ahí ya lo encontré no 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 estoy hablando de más acá está el higa coworking enchufe de todos los estilos usb ahí vienen para laburar cómodos wework anda a buscarla al angulo eh acabo de escribirle a turkish un mail lapidario diciendo que me humillaron por no contar con menú eteriano igual todo un desastre los asientos son re incómodos como cualquier otra aerolínea pero oh turkish les voy a decir la posta hay sin animos de hacer un proselitismo a nuestro país ni nada pero se viaja mucho mejor en aerolíneas la calidad de la comida me respetaron el menú eteriano a rajatabla está tan instalado ahí turkish qué pasa en realidad muchísimos creadores de contenido que hacen les regalan el viaje en primera qué se yo y dicen oh miren qué veces llegan turkish sí pero no viajar en el pasaje de pueblo viste en el que viajamos los que podemos viajar no pero que viajamos en lo más barato ahí se viaja para la mierda encima son un montón de horas tengo la espalda aranceria y eso que tenía los tres asientos después te dan la bolsita todo así la perorata que te disfrazan para que funcione bien pero es como todo te lo disfrazan como que bueno el servicio después termina siendo una porquería para qué quiero un paro de pantufla y un antifar quiero wifi dame wifi quieren más crípicas el baño en un momento fui y era un azco y encima ya no había casa y papel tuve que ir a decirle al asistente che el baño es un desastre y no hay que hacer papel ah bueno bueno pueden creer que el vuelo me toco justo en la F que es la que tengo más lejos entre 14 y 22 minutos caminando el tema es que acá no te avisan la puerta antemano tenes que esperar casi a último momento como una hora y media dos horas antes te aparece ahí en la cartelera entonces no te podes ubicar en un lugar y dices bueno espero acá tranca y cuando miras te decís tengo que caminar una bocha acabo de ver la temperatura en el tablero y están haciendo 19 grados bajo cero en Kazan y yo sí me enojó tallor pero bueno acá llevo una muda de ropa que aprovecharé el tiempo del avión y me cambiaré ya estamos en la última parte del vuelo yendo a Kazan soy único hispanohablante quizás en este vuelo acá en el vuelo de estas mulas a Kazan me dieron comida vegetariana unos tostaditos con una tomate verduras asadas fruta esto es agua y pará de contar el avión tiene que agarrar todo un desvino ahí porque si no tiene que pasar por la zona de Ucrania y bueno ahí kilombo después de más de 30 horas volando hemos llegado a Kazan tienen lo que es el panorama boludo no sé si lo notan pero está el avión cubierto de hielo mamadera ¿dónde me metí? fa ya se siente el primer frescón acá y eso que estamos en el pasillo cuento hace que no sentí un frío así mamadera hemos vuelto a las viejas topiadas y este es el aeropuerto de Kazan parece el aeropuerto de Skell en la Argentina chiquitito ahí está bueno, está lindo primer contacto con el frío me puse el buzo porque no vaya a ser cosa que me enferme pero está repasable eh 17 grados bajo cero tranca nos vinieron a buscar en tremenda nave qué onda esto qué te metiste topo acabo de llegar a la recepción del hotel y está Ivanova ¿en serio? que habla me recibió hablando español directamente perfecto tu español me gustó muchísimo y aprendiste aquí en Kazan no fuiste a otro país de habla no fui a España no fui a Latinoamérica solo estaba aprendiendo aquí en Rusia sos bienvenida a Argentina cuando tengo tiempo o cuando tú puedes invitarme sí y acá ya estoy llegado a la habitación del hotel bastante lindo en pleno centro de Kazan con una vista maravillosa toda la ciudad nevada y fría y así me voy a despedir de este capítulo de un topo por el mundo en el próximo les voy a contar qué es lo que vine a hacer a esta ciudad nos vemos la próxima